¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí de nuevo a un nuevo video. Y bueno, esta vez estamos jugando Rezogun, un juego que está gratis, totalmente gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Y exprime al máximo las casi... bueno, no al máximo, sino exprime más de las características de PlayStation. Como por ejemplo, lo que están escuchando ahorita, la voz que está en inglés, es del control. De hecho, el control me está hablando, me está acosando prácticamente, y bueno, está diciendo algunos comandos. O quién sabe qué mamada, no le entiendo mucho al inglés. Pero el caso es de que está genial esta opción, porque el DualShock 4 tiene una característica, que es que tiene... ¡Ay, cabrón! Que tiene una... Un pecho de altavoz, que bueno, te va a ayudar en algunas ocasiones, como ya sean comandos o alguna cosilla por allí. Te va a ayudar el DualShock, para que, bueno, te vaya mejor, yo creo. Y esta cosa está muy buena, o sea, yo pensé que iba a ser un pinche juego arcade de los feos, pero no. De hecho, está muy entretenido. Está muy recomendado también para todo tipo de edad, de hecho, el jueguito... ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! Fue un turbo. Por eso les digo, tiene sus capacidades. ¿Saben? Me hace recordar a los antiguos juegos de SNES y de Atari, que la verdad te sacaban unos... Unas canas para poderlos pasar, que no manches, que si decías, ¿qué onda? ¡Ah, yo quiero ese potenciador! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Eso! 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 ¡Mueran todas! ¿Por qué les digo que está bien pinche interesante este jueguito? Porque no tendrá la guerra, ni es un juego bélico, ni es un Uncharted, ni un God of War... Pero la verdad te está sacando... Te está, no sé... Te da las... Por así decir... El viejo sentimiento de jugar a las consolas antiguas... Con las que empezamos el Atari y todo esa madre... ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Human lost! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Quién me rompió mi madre? No sé quién me rompió la madre, pero me rompieron la madre... Al menos no me quitaron el potenciador... Algo es algo... Pero bueno, les estaba contando que este juego te da como el sentimiento de estar jugando a las consolas antiguas... A las más padres, incluso a las de Sega... Que ya ven que la mayoría eran juegos de navecitas y esas cosillas estaban muy padres... Y bueno, ahora ya las estamos prácticamente jugando... Está muy padre el juego... La verdad, muy recomendado... También tiene unas gráficas de partículas que exprimen muy bien la capacidad gráfica del PlayStation... Porque bueno, una de las capacidades de las nuevas consolas... Es la capacidad que tienen para poder manejar tantas partículas al mismo tiempo... Por lo tanto, con la verdad está en medio de todas las partículas que hay... Y ni siquiera se aliente el juego... Muchos dirán, esto ya se podía en PC... Sí, pero estamos en PlayStation 4... Así que... Bueno... ¡Aquí vamos! ¡Eso! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Eso es todo... Amo este juego... Está increíble... De hecho me acaban de dar un trofeo y no sé por qué... ¡No mames! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Mueran! 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 ¡Una por una! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Qué laca! ¡Qué chingados es eso! Todo por eso mueran todos otra vez... Pues no sé, pero me está encantando este jueguito... Algo me dice que me voy a enviciar con él... ¡Ay cabrón! ¡Bomba! También podemos utilizar bombas... Y ahora tengo dos pistolitas... ¡Eso! Rezogun Gameplay... Está muy padre... Muy recomendado... Tal vez... Incluso tiene multiplayer ahora que lo recuerdo... Me gustan los escenarios... ¡Uuuu! ¡Ahí se ven! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Multiply complete! ¡Eso es todo! ¡Oh pinche bonus! ¡Cuánta partícula muriendo! ¡Amo este juego! Simplemente amo este juego... Creo que me gustó más que Call of Duty Ghost... A ver... De hecho Call of Duty Ghost no me gustó mucho la campaña... De hecho aún la estoy pasando... Pero no me está gustando... Tanto como la... Es que... Infinity la cagó desde el Modern Warfare 3 de hecho... Eh... Nada como el... El Warfare 2... El Modern Warfare 2... Estaba increíble... Es un juego... Pero cabrón... O sea... Era un juego que te... Que te... Te trabas el sentimiento... Y eso es difícil en un juego bélico... Porque estás hecho para matar... Y bueno... Son muchas las cosas... Que tenía el Modern Warfare 2... Que lo hicieron ser el uno de los juegos... Más vendidos de todo... De Infinity Ward... Por así decirlo... El Call of Duty 4... Y el Call of Duty Go... El Modern Warfare 2... Pero los mejores... Y los más increíbles... Ay... Cabrón... Ahí se quedan... Ya no tengo bombas... Y esa cosa me está persiguiendo... En fin... Este no es un tema... Para hablar sobre... El Call of Duty... Pero creo que ya pasa este nivel... Eso... Ay... Cabrón... Ahí vienen más perras... A ver... Vamos... Atrás... 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 Eso... Eso... Malditas... Pero no sé... Le estoy... Me estoy disfrutando tanto... El PlayStation 4... Como hace mucho... No he disfrutado una consola... Y más con mi control... Que habla... Que va a ser mi mejor amigo ya... Pinche control... Ahora sí... El pinche control... Me habla... Ah... No mames... No... Ah... Perdí... Fin del juego... Puntación final de 173 mil... Bueno... Pues ahí voy a andarles... Comentando un poco más... Sobre la experiencia del PlayStation 4... Y bueno amigos... Nos vemos en el próximo video...